Música Juan Reptil Ponzoñoso Tu cuerpo se desliza Y tienen tus caricias el frío del terror Es tu mirar tan triste que a veces causa pena Igual que el de la hiena que incuba una traición A veces me pregunto en que estaba pensando El día que mis ojos se fijaron en ti No me perdono nunca el haberte mirado Del mal que me has causado solo culpable fui Quien sabe en que momento el gran creador te hizo Y sabe que pensaba al darte corazón Yo puedo asegurarlo que su intención fue sana Si tu naciste mala la culpa no es de Dios Yo puedo asegurarlo que su intención fue sana Si tu naciste mala la culpa no es de Dios Saludamos al restaurante Alcatraz Que no me te peguerrero Juba, juba, juba Engaña tu figura por ser tan diminuta Juba es la trambela donde tu corazón Oculta sus maldades con toda simpatía Pero tu alma es fría, no tiene corazón Cual un pequeño frasco de extracto que perfuma Tiene con tu estatura una similitud Pero también recuerda que un frasco en miniatura Trae morda el veneno así como eres tú Quien sabe en que momento el gran creador te hizo Quien sabe que pensaba al darte corazón Yo puedo asegurarlo que su intención fue sana Si tu naciste mala la culpa no es de Dios Yo puedo asegurarlo que su intención fue sana Si tu naciste mala la culpa no es de Dios Rico, suelta, suelta, suelta Yepa Y va de nuez, va de nuez Y así se baila en Markelia, Guerrero Por las playas, lleva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!